Eso es muy cierto lo que usted dice, pero ella como ser humano entiendo que no hace mal pidiéndole a Dios que la oriente, no creo que cometa un pecado, comete pecado si lo hace con hipocresía para figureo de los medios, pero verdaderamente yo entiendo que ella está en una encrucijada. Entonces seguimos, señor director, Ramfis Domínguez Trujillo, el Comité Político del Partido Nacional Voluntad Ciudadana, PNBC, dijo pues que será ratificado como candidato presidencial en la asamblea de delegados que se vaya a cabo el 27 de octubre, como dije, el PNBC informó que firmaron un pacto para presentarlo como candidato en las elecciones de mayo del 2020, y él dice que se siente comprometido, creo que él perdió su momentum, pero ahí estará, sacará sus votitos, de ser un fenómeno social se diluyó cuando se separó ahí de Ismael Reyes, que a propósito lo vi diciendo improperios, hablando, bueno, cosas impublicables en contra del gobierno, yo no puedo entender la dinámica de los políticos, él fue diputado junto con Danilo, y le sirvió a ese primer gobierno de Danilo, y luego de que no le dan lo que él quería, pues, dice que va a aspirar allá sabiendo que él no va para ningún lado, y deja a sus súbitos fuera para que negocien con cualquiera, para que ustedes vean lo que es la política, cada quien se busca lo suyo, el pueblo no importa. Bueno, pues, la noticia que es Ranfi, bueno, vamos a ver entonces si ya estará inscrito, pues, y la Junta no pone ninguna oposición, él será su candidato. Renuncian, pues, 13 secretarios del PLD para unirse a Leonel Fernández, la gente ansiosa por saber los nombres, pues los funcionarios que renunciaron de diferentes secretarías fueron Radamés Jiménez, secretario de Asuntos Jurídicos, Ligia Amalo Humero de Cardona, secretaria de Educación, Chíos Jiménez, secretario de Asuntos Agropecuarios, Franklin Rodríguez, secretario de la Juventud, Mariano Germán, secretario de Obras Públicas, Luis Manuel Bonetti, secretario de Asuntos Empresariales, Domingo Jiménez, secretario de Asuntos Laborales, Felipe L. J. Payano, secretario de Deportes, Francisco Cruz Pascual, secretario de Cultos, y Paíno Abreu, secretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Asimismo, Daniel Toribio, encargado de Asuntos Económicos, Ignacio Ditren, secretario de Asuntos Municipales, y Tony Herrera, secretario de Energía y Mina. Enviaron un listado para completar ese de los demás que habían renunciado y de toda la gente que había dejado las filas, como yo dije, no se iban a ir los 800 mil, no se iban a ir los 300 mil, no se iban a ir los 100 mil, se iban a ir el grupo que estaba pues comprometido con él, y que incluso haciendo la oposición al gobierno, tenían botellas dentro del gobierno, la mayor parte de ellos tenía cargos y botellas dentro del gobierno, y la mayor parte de ellos pues, cobraba sus chelitos en el gobierno, me parece que estar ahí es bueno, parece que no es malo. Y ese listado que me enviaron, además del que acabo de expresar, puede venir aquí, pues lo que se llama, Búscame lo Mío. Buenas noches.